Pero el HP como que es el detalle aquí, ¿no? Kagura que termina salida a favor de la escuadra de Warriors Team. Interesante porque no le hemos visto mucho jugar a la escuadra de Warriors Team Kagura, mi Simón. No, no la hemos visto. Y bueno, vamos a ver cómo lo maneja el equipo de Warriors. En la línea de mid uno tiene que ser más que todo. Me gusta jugar la línea de mid. Pero viendo la característica por parte de cada uno de los equipos, la línea media tiene que ser lo más versátil posible, Fletch. Creo que es el engranaje donde se empiezan a formar todas las decisiones de los ganqueos. Sea bot, sea top. Y es allí donde si te banean tienes que tener otra carta abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que Warriors en defensiva habrá practicado Kagura. Y sí, así como ustedes escucharon ese... ¡Uy! ¡De Fletcher es porque se viene! Un Atlas totalmente libre, sin liberación el equipo de Warriors Team. Donde los obliga al menos a llevarse, purificar a Melisa. O de pronto, no sé si a Groa. Pero en esta ocasión, si alcanza a intercambiar al inspirar por el purificar Melisa, se va a quedar un poco en el Erling en el ámbito del daño. Kagura tiene su segunda habilidad con la inmunidad. Le puede ayudar. Martis con también su segunda habilidad es Andy CC. Y bueno, la resistencia de Shin puede ser bastante importante. Pero estoy casi seguro que las iniciaciones de Tamal van a tener mucho impacto en esta partida. La segunda. Y nuevamente optando por la Pulapu, el equipo de New Way México sabe que le puede hacer un buen control sobre Fredrim. Porque el Martis se lo van a llevar directamente de jungla. ¡Todo listo! La Tierra del Amanecer. ¡Arrancando esta segunda batalla el equipo de New Way México! De color azul, color rojo para el Team Warriors que por ahora quiere sí o sí llevarse al menos el descuento en el marcador. ¡Esto! En la Tierra del Amanecer acaba de arrancar y en la voz nuestro estimado Fletcher que nos alcanza a alegrar el corazón con emoción. ¡Segunda partida desde el lower bracket, estimado Fletcher! ¡Vamos a ver el split camp para ahí ver cómo empiezan a capitalizar correctamente lo que son los buffos! Rápidamente vamos a la zona central, Leito. Y sigue una situación también peligrosa para el equipo de New Way. Es que Leito le puede sacar rápidamente la última y da al uno. ¡Ojito! ¡Eidran tiene problemas! Ya viene Darken al rescate. Realización. Se viene con todo. Le mete el muro. Yapa tiene que salir de ahí. Ahí ya venía Darken. ¡Eidran le está rayando la espalda a Tamalito con esas agujas! Y es que Melisa, con esa distancia que puede manejar y la realización, es muy peligrosa. No tiene que confiarse al equipo de México porque Warriors sabe sacar mucho provecho de este aéreo. ¡Eidran se especializa demasiado en tiradores y sabe manejar cada uno de ellos! Un espectáculo el que vimos también manejado a Eidran en Melisa en lo que fue la regular season. Puede ser que volvamos a ver un manejo similar. Se viene con todo. Tamal se estira. Ya viene Nicto. Parpadea. Bien jugado. Lo congela. Vamos a ver qué van a hacer directamente sobre Eidran. ¡Se lleva la first blood del equipo de New Way México! Haciendo prácticamente la trinidad sobre la zona del oro. Este tipo de iniciaciones pueden ser muy peligrosas. Warriors necesitará buscar poder mandar el mensaje, aunque sea una alerta, para avisar que oye, mi tirador se encuentra problemas. Esta rotación es de que New Way viene demasiado confiado. Esperemos que eso no les vaya a ganar y que el equipo de Warriors no vaya a contrarrestar ese ataque. El detalle también aquí me ha mencionado Flecher, que estuvo muy sobreexcendido, Melisa. Prácticamente como que estuvo queriendo jalar la marca. Al final de cuentas no esperaba ese gancho inmediato y muy certero y rápido por mortal escuadra de México. Mientras tanto en la parte central, vamos a ver así. Y la Tortuga acaba de salir en la parte inferior. Vamos a ver quién va a terminar tomando este objetivo bastante importante para hacer dos minutos de partida. Cuidado porque está mal. Esa información de que Soya se encuentra cerca, al igual que Darken. Pero mientras tanto, ahí está. Entra rápidamente, Tamal. Vamos a ver a quién va a terminar matando. Posiblemente lo van a terminar matando. ¡Soy! Se termina muriendo rápidamente y ahora sí. La Tortuga, que se lo termina llevando. Prácticamente, Nicto se lo va a terminar llevando sin problema algún. Y no solamente ello porque el kill termina siendo a favor de la escuadra de New Wave México. 3 a 1 en el marcador. Y con ello, breve ventaja a favor de la escuadra de New Wave México. Que ahora, el detalle es que si sigue así el ritmo de la partida, mi encimado de Warrior Team, va a llegar a un punto de que no puede recuperarse. Porque recordemos, si bien es cierto, los chicos de Warrior Team, su estrategia es enfocada más al tema del late game. Pero si le terminas cortando espacio, no sé si es que puedan llegar al late. Así es, estimado Lucky. La primera partida, vemos una muy buena iniciación de Warriors. Buena reacción por parte del equipo de New Wave para llevarse la victoria. Ahora, en estos momentos, el inicio perfecto es del equipo de New Wave México. Vamos a ver la reacción de Warriors. ¿Cómo alcanza a distribuir esta información? Al menos esta buena. Buen daño que alcanzaba a conectar Nicto en la línea inferior. No le pudieron dejar hacer nada a Shin con el Fredrin. Parpadeando por aquí, ya me alcanzaba casi a conectar. Tamal se equivoca. No alcanza a llevarse el CC directamente de la Melisa. Qué buen dash. Alcanza a tirar también a Adrian. Bajo, torre esquivando. Todo el CC que pudiera generar. Y ojo, en la línea inferior absorbieron toda la placa del oro. Ya llevan aproximadamente 2K de oro de Blue. Diferencia, Luke. Alcanza a pegar también las Lipper, Jappa. Bueno, si alguno tenía alguna pregunta por qué no es tan buena idea en competitivo dejar libre a... Al menos a Beatrix. Pues espero ahí tengan la respuesta. El early y el daño que puede generar. Doctor, totalmente avasallado por el daño de Asoya. Viene también la respuesta del equipo. The New Wave no alcanza a conectar. Marti se lleva de milagro. Y viene el daño también de Leito. Viene también al velo la destrucción. Un poco de Sheet no tiene niña tampoco tanto daño. Y decide retirarse. Ojo que le van a entregar también una buena placa del oro en manos de Jappa. Viene Darken. No intentar al menos aguantar. Reparte daño también a distancia Jappa. La última eida no alcanzó a conectar sobre Adrian. Que conserva un buen posicionamiento. Sale la siguiente tortuga debajo del agua. 4 a 2 el marcador. Avanza el reloj. Casi 4 minutos y medio. Y otra vez Shin dirá. Pero otra vez a mí. Pero Gankena toma. Por cambio otra vez. Sigue limpiando. Otra vez en bond. Quieren sí o sí llevarse esa torre. Viene la ayuda. Y Gankena muy bien lo que es el Zoya. Pero también recibe a Zerigas. Sigo viene por aquí. También se la toalla. No te escape. ¡Zoya para la casa! El ganqueo de Nihue México. En la línea inferior. Vuelve a ser bastante importante. Leito también de Darken. Escondido. Buenas tours. Sobre el 1. Es un ulti de luz perfecto para evitar daño. Y la destrucción del equipo de Warriors. Fue la buena forma de juego del equipo de Nihue México. Que si le dan espacio. Le dan oro. Le dan recursos. Se le va a complicar a partir de ahora. Mi estimado Fletcher. Lo que queda de la partida al equipo peruano. Espero que aquí puedan tener un plan B. Porque la situación es que siento que el equipo de Warriors está desesperando. Nuevamente. Ya no veo un Zoya a 3 metros. Ya veo un Zoya entrando realmente. En situaciones de querer hacer un daño. Zoya no está capitalizando que el equipo de Nihue México. Ya tiene un poco de experiencia y ventaja. Y algunos sitios que dan ventaja. Vemos ahí el oro recibido por parte de los jugadores. Yapa, Doctor, Nicto en primer lugar. Zoya se encuentra en séptimo lugar de adquisición de oro. Quiere decir que por ahí la defensa por parte de los demás o el daño es mucho mayor. Hay algo que está pasando en la mentalidad de Warriors que no está conectando. Y están empezando a calentarse los ánimos. Cosa que desconcentra totalmente al equipo. Vámonos rápidamente a la zona de top. Donde estamos viendo que directamente Nicto mete una ultimate al aire. Claro que sí. Para poder cortar la tensión. Se viene con toda la situación. Leito mete la sombrilla. Sabe que no mete el combo. Pero parpadea Darken bajo torre. Pero Yapa rescata. Último atapal. Los destrozan. La zona de top lane está cayendo. México está de lo suyo. Pero aquí estamos viendo a Shin y a Zoya destrozar directamente a Doctor. Doctor no puede. Doctor no siente a Dios. Le revientan la bollera con un machetazo. Ya viene Leito. Pero no hay mucho que hacer. Sigue empieza con la cobertura. Empiezan a comerse a mordidas. La zona de top lane. En donde Adrien no pudo mantener el espacio. La situación no pinta nada bien para Warriors. Pero esto no quiere decir que ya han perdido. Necesitan bajar las revoluciones. Mantenerse a la defensiva. Ahí estamos viendo a Zoya nuevamente. Haciendo un 2 vs 2 con Nicto. No le conviene. Nicto viene. La sombrilla está muy lejos de Kagura. Vámonos con todo. Bien jugado por parte de Nicto. Le dio el aire nuevamente. Para cortar la tensión. Darken que no tiene. Darken mata a Nicto. A distancia. Ese muro de la muerte. Le partió los pensamientos. A media caminata. Y es que Nicto. La sobreextensión. Porque la estructura le termina haciendo daño considerable. De ahí rápidamente llegaba Darken. Y le termina dándole esto cada final prácticamente. Ahora sigue un poquito de recuperación por parte de la escuadra de Warriors Team. La tortuga acaba de salir en la parte superior. Y siento yo que hasta el momento. Esa ventaja de la escuadra de Nuevo y México. No la debe desaprovechar. Recordemos. Están presionando constantemente. Porque sabe que una escuadra de Warriors Team. Puede terminar teniendo un potencial bastante fuerte en el epitema de ley. Cuidado que si la van a terminar. Adiós. Sin lo hacen ver muy sencillo la escuadra de New Wave. Y ahora vamos rápidamente por la tortuga. Pero aquí una breve pausa. Tranquilos chicos. Se va a solucionar rápidamente. Para bajar un poquito las revoluciones y la tensión de los jugadores también. Porque ahorita. Tanto los jugadores como nosotros. Aquí estamos a full. La verdad que si ustedes vieran el detrás de cámara. Mientras nosotros hablamos y todo lo demás. Es una locura aquí. Y es que el sentimiento también por este segundo juego. Que es muy importante y trascendente también para la escuadra peruana. Que en estos momentos debe de sentirse muy nervioso prácticamente. Porque si pierde esta partida. Estaría a un solo juego la escuadra por ejemplo de New Wave México. De que pueda llevarse este. Bueno pasar a la siguiente fase. Entonces va a ser un poquito complicado. Pero bueno. La pausa técnica chicos. Tranquilo. Porque vamos a regresar con el juego en breves. Hace el momento de la agresividad de New Wave México. ¿Te esperabas esto de México comparado con la partida de ayer? La verdad. Era necesario. Lucky Fletch. De verdad que sí o sí necesitaba traer todas sus cartas. Ahorita antes de iniciar la partida. Lo estamos hablando. Es momento de traer todo su arsenal. Porque una derrota los puede dar. Dar al menos la eliminación de la Superliga. O si alcanzan a tener todo el carácter para seguir en competencia. Pueden seguir avanzando en esa competición tan importante. No solamente por los 25 mil dólares en Price Pool. Sino también por el cupo al mundial. Y ahora se complica un poco. Según lo que hemos visto. Mientras ya regresamos como tal a la partida. El manejo de New Wave. En esta partida. Creo que está dando muchísimo de qué hablar mi estimado Fletch. Contundencia. Aseguramiento de objetivos. Sobrecarga completamente la línea inferior. Y creo que aquí juega un papel muy importante. Lo que es la información que tiene New Wave México. Donde si tienes el tirador directamente de Duran en la línea superior. Piensa Darken. Le van a gankear a mi tirador. Pero no. Sobrecarga la línea de bot. Destruyen la torre. Le llevan 2, 3 bajas sobre Shin. No hay recuperación para el combatiente. Donde también le dan oro. Farmeo. Y buenos recursos directamente a la Pulapo. De Doctor. Para poder hacer las iniciaciones. ¿Qué va a pasar cuando estemos en TF Fletch? Va a resistir la Pulapú. Va a poder generar buen daño. Y le va a dar la entrada también a Beatrix. Buen daño que ya está teniendo Beatrix Fletch. Ojo. Que el crecimiento del equipo de New Wave está. No puedo decir que imparable. Pero está muy difícil de poder igualar. Sí. Ahorita tienen un buen efecto Snowball. Han generado un buen efecto Snowball. Ya lo tienen. Dos tortugas ahí. Pues prácticamente avanzan. Y estas situaciones donde Warrior necesita pues empezar a usar las cuerdas. Si bien Warriors creo que esta técnica no la usa. El jugar contra las cuerdas. De hecho lo vemos hasta en el boxeo. En el boxeo cuando un boxeador está cansado. Utiliza las cuerdas para poder minorizar lo que es el esfuerzo físico. Algo que el equipo de Warriors necesita hacer. Jugar con su Nexo. Vender torres. Tratar de minimizar el impacto que el enemigo hace. Y tratar de dejar de dar oro al enemigo. Vale. Esto es algo importante que Warriors no maneja. Warriors no le gusta retroceder. Pero en el juego necesitas a veces dar dos pasitos atrás. Para no caer en el hoyo que no vas a poder salir de ahí más adelante. Entonces de momento Warriors necesita replantearse. Refrescar la mente. Y ver si pueden ahí analizar pues prácticamente el Genjutsu de México. Que es ataque contundente. Y mantener muy presionado el enemigo. Si es que también aquí tiene que haber mucho de repente. Si el estilo de juego no es lo adecuado para ti. Más que todo jugar a lo defensivo. Es que tienes que hacerlo lamentablemente. Porque si no un error y la partida se te puede ir. Ahora lo que también es el detalle. Cuando tú esperas jugar defensivo. Es esperar al error del equipo contrario. Pero aquí si es que el equipo contrario no comete errores. Pues que puedes hacer. Nada más defender. Y por ahí de repente alguna que otra apertura para tomar objetivos. Como en este caso puede ser el Lord. Que posiblemente sea la recuperación por parte de la escuadra de Warriors Team. Pero es un poquito complicado. Porque la escuadra de New Way México hasta el momento. Está moviendo bien sus piezas. Comienza a moverse bien en la parte superior. Comienza a presionar la parte central. Y también la toma de objetivos. Entonces es un poquito complicado. Los chicos de New Way México conocen a su rival. Conocen sus fortalezas y debilidades. Conocen a la escuadra de Warriors Team. Que es súper agresivo en el late. Pero si no llegamos a este late. Ya no puede hacer nada. Y ahí justamente estamos viendo las estadísticas de late. De la escuadra de Warriors Team. Y pues la participación. Y el KDA. Y el promedio oro. Tanto como el daño recibido. Es bastante fuerte con su valentina. Pero rápidamente regresamos al juego. Gracias. Ahí siete minutos de partida. Donde vemos una diferencia. En la cual viene dominando la escuadra de New Way México. Como lo mencionábamos. De prácticamente 5K a favor de New Way. Y ahora comienzan a posicionarse. Comienzan a presionar. Comienzan a quitar espacios y a ahogar. Y ahora rápidamente. ¿En qué momento pasó? En un abrir y cerrar de ojos. Leíto termina cayendo. Y ahora cuidado. Porque la pelea se puede sobre extender. Y no pueden hacer nada. Los chicos de Warriors Team. Solamente a retroceder. A jugar bajo su estructura. No 24 segundos para que pueda salir nuevamente. Bueno, en estos momentos va a salir el Lord. En 94 segundos prácticamente. Y ahora sí. La estructura en la parte central. En la segunda torre puede terminar cayendo rápidamente. A favor de la escuadra de New Way México. Y ahora comenzamos a presionar en la parte de abajo. Y Tamal se logra terminar llevando la torre encima a Odette. Y esto es lo que mencionaba. ¿Dónde está el Lord? ¡No! ¡Dónde está la entrada! ¡Que alguien me lo cuente! Porque aquí sí puede terminar cayendo. Termina desapareciendo rápidamente. Y pues nada. Es que esta entrada fue perfecta. Vamos a ir por la estructura. Toma de objetivos. A retroceder. Estamos desgastados. Borrón y cuenta nueva. 60 segundos. Y el Lord va a salir. Mi estimado. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Por eso instalé Mobile Legends. Para que se viera así de hermoso cuando un tira Atlas. ¡Qué maravilla! Alcanzó a ser Tamal. Impresionante. Darken por aquí también queriendo buscar algo. Una desconexión por ahí. No sé. No sé si hablan por parte del equipo de Warriors Team. Que por ahora intentan hacer individualidades. Mientras vemos aquí la repetición. Parpadeaba justo Darken para salir de la zona de peligro. Sí. Y se alcanza a salvar de milagro. Impresionante. Y de pronto no hay coordinación por parte del equipo peruano. Que sí. Está perdiendo por el momento. Pero todavía tu nexo está de pie. Todavía hay oportunidades. Jamás se puede. Como tal de pronto. Tener ahí. Bajar los brazos. No estoy diciendo que lo hagan. Pero si no que tienen que tener esto. ¡Esto es lo que estamos esperando! Como tal. ¡Soya! Alcanzando a asegurar lo que es la kill. Los cinco integrantes del equipo de Warriors. Alcanzando a llevárselo aquí. Pero van a intentar hacer el intercambio con un inhibidor en el inferior. Todo lo que le pega. ¡Yapa! Se alcanza por aquí. También a su recetar. Pero no, señores. ¡De cara! Como tal. Al menos el trabajo al esbirro para que puedan destruir lo que es el inhibidor. La ulti de Yapa lo deja. ¡Buenos recuerdos a Kagura! Que tiene que retirarse. Y no va a poder apoyar directamente a su equipo en lo que es el lore. Que ya lo empieza. Yapa le empieza a pegar bastante DPS. Mucho, mucha, mucha, mucha concentración para el equipo de New Way México. Que por ahora quiere asegurar el lore. Ahí está. Se lleva el lore. No mejorado. Pero puede ayudar a reforzar lo que son las líneas. Avanzan los esbirros. Todavía no ha sido destruida ni una sola torre del equipo de New Way México. Que sigue empujando por lo pronto las líneas. Va a esperar lo que es el lore. Y va a querer sí o sí al menos asegurar como tal este segundo enfrentamiento. Que lo puede generar bastante bien mi estimado Fletch. 10 a 5 el marcador. 10 minutos de partida por lo pronto. Y México viene con todo. Vamos a ver cuál va a ser el resumen de este lore que se viene. 10 minutos con 23. Se viene bastante complicado para el equipo de Warriors. 10 kills a favor de New Way. Save 5 para Warriors Team. El lore empieza ya a pisar terreno peligroso. Se viene con todo. Darken está ahí. Zona peligrosa. Saben que no lo deben de focusear. Tamal empieza a amenazar. Vámonos con ese Molten que va a caer en manos del equipo de New Way. Deciden dejarlo. Se viene el lore. Activa la máscara. Invisible. Viene Tamalito. Agresivo. Jala. Agresivo. Se viene con todo. Lo explota directamente. Zoya reviéntate mal. Pero Nixxu se lleva a Leito. La situación es bastante complicada porque el lore tiene demasiada vida. Ya no hay jungla. Ya no hay DPS. Directamente al Nexo. Lo muerden y lo destruyen como si fuera chocolate en la boca de un niño, mi estimado Lucky. Qué buena partida por parte de la squad en New Way México que ahora lo ha hecho mucho más rápido que la partida anterior. Pero qué dominio. Ya han tomado un borrón y cuenta nueva después de lo que ha pasado. Victoria contundente a favor de la squad en New Way México. Y yo no sé cómo los chicos de Perú, cómo la squadra de Warrior Team se va a terminar recuperando anímicamente. Porque después de este choque del primer y segundo juego perdido, el tercero es muy importante para ellos. La squad en New Way México va a entrar con otro pensar, otro replanteamiento. Lo está haciendo bastante bien.